El uso excesivo de la tecnología demanda un mayor consumo de energía eléctrica, es decir, de recursos no renovables, y esto sobreexplota al planeta. Lo anterior fue una de las razones tomadas en cuenta por los alumnos del Instituto Tecnológico de Apisaco que ganaron recientemente el Rally Latinoamericano de Innovación 2019 con el proyecto Parada de Autobús Sustentable. En la sección Espacio Vital de este día hablaremos de este proyecto estudiantil. Mario Ramírez Vázquez, uno de los integrantes del equipo, nos habla de la viabilidad del mismo. Nuestra propuesta fue crear una parada totalmente independiente que se sustentara sola, que no tuviera recursos de ningún otro tipo, utilizando baldosas pisoeléctricas y paneles solares. Esto ayuda a que no se utilicen energías no renovables, las cuales sabemos que generan mucha contaminación al medio ambiente. Esta parada sustentable se caracteriza por la obtención de energía solar para utilizarla en la iluminación y otros servicios, de talla ángel u antepulido. Usamos dos principales, que es la energía solar. Nosotros usamos un panel para enigrantar las pantallas, que son las que pondrán la publicidad en estas paradas. Y usamos baldosas pisoeléctricas, que básicamente es un piso que funciona con energía cinética. Al pasar, la gente va generando energía y esta se va almacenando para posteriormente usarla en los servicios de la parada, como lo es cargar el celular, limpiar los zapatos. Daniel Cerón Grajales, otro integrante del equipo, destaca los beneficios del proyecto. La propuesta que nosotros hacemos ayudaría a que las paradas de transporte tuvieran esa iluminación que provendría de fuentes renovables. Además, tenemos otros dos agregados, como son los anuncios publicitarios, que ayudan a empresas que quieran promocionarse nuestras paradas, además de que de esta manera obtenemos beneficios monetarios. Y también ofrecemos una aplicación que es para los transportes, para que las personas que trabajan avisen a sus jefes de empresa que el transporte requiere de algún servicio. En opinión de Antonio Cruz Zamora, docente asesor del equipo, lo más importante es que los estudiantes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos en el Instituto Tecnológico de Apisaco para resolver problemas reales en beneficio de la sociedad. Cuando yo vi la oportunidad, que era el Rally de Innovación, de poder aterrizar sus conocimientos en una problemática real, porque las propuestas son hechas por empresas y por organismos, pues pensé en llevarme este equipo que ya trabaja de por sí en forma integrada. Y pues es una buena oportunidad para que ellos apliquen lo que han visto en las aulas. Este apenas es un proyecto, pero es un claro ejemplo de que el aprovechamiento de los conocimientos tecnológicos en la vida cotidiana con un enfoque amigable con el medio ambiente siempre será una oportunidad para mejorar nuestro espacio vital. Con imágenes de Miguel Alariz, edición Ana María Nava, Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!